Contamos hoy en este plató de Salud al Día con los consejos y la experiencia de un magnífico doctor, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que viene de la provincia de Cádiz, concretamente de Ubrique, donde dirige la Escuela de Salud Pública. Buenas tardes, doctor. Hola, Roberto. Encantado de estar aquí contigo estos minutos. Usted es autor de un magnífico libro que se llama Doctor, ¿qué puedo hacer? Este es el primer tomo, por cierto, pesa, o sea, se puede hacer ejercicio con él. Y creo que tiene un blog al que pueden acceder todos nuestros telespectadores si tienen dudas de salud, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es el momento de comentarlo. Sí, además el blog es el otro 50%. Este libro es el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando yo era estudiante de medicina. Y es el libro que me hubiera gustado regalar a mis padres, o a mis hermanos, o a mis amigos, con conocimientos básicos de salud. Que es lo que el médico de cabecera, yo como médico de cabecera durante 40 años, me gustaría que una persona que no tiene ni idea de medicina, porque no tiene por qué tenerla, si no ha estudiado ciencias médicas, lo mínimo que se debe saber. Es de saber que se transmitía antiguamente de abuelos a nietos, de padres a hijos, en un resfriado, una torcedura. Hoy, como está la situación de que el trabajo te hace ir a una localidad a otra, es muy difícil. Entonces, con este libro pretendo eso. ¿Y qué hacer también cuando una emergencia o una urgencia, y mientras llega el médico o llega la ambulancia? Que escuchamos, vemos en internet que hay artículos fenómenos, hay artículos extraordinarios, pero nos pone una lista que no es quien se recuerde. Yo como médico, yo creo que todos los médicos, con que sepa usted dos o tres cosas claras, hasta que llegue la ambulancia, ante un accidente de tráfico, ante un posible istus, ¿cómo puedo sospechar que mi padre tiene un istus o un infarto? Entonces, yo como médico, mire usted, esto lo que un médico de cabecera no es para aprender, es un libro de consulta, lo coge uno y se entera de, por ejemplo, ¿por qué tengo impotencia? ¿Por qué, por ejemplo, la menopausia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿O cómo sospecho yo que tengo un cáncer de matriz? ¿O un trastorno de las reglas? ¿Esto puede ser un cáncer de pulmón? Está muy volcado en ese blog, todos los días lo actualiza y demás, su vocación médica está por descontado en esta labor. Si le parece, recordamos la dirección de ese blog, donde pueden acudir cualquier telespectador que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Sí, www.holadoctorcarrion.com y verá ahí una información ardía de todo lo último que sale. Hay un capítulo de su libro, doctor, que creo que tiene la intención de compartir con los telespectadores de Salvo al Día. Sí. El secreto de la salud. Después de 40 años, yo he pensado, digo, bueno, yo que en 40 años, ¿qué conclusión le saco, no? El secreto de la salud es muy sencillo y además no cuesta trabajo, ni cuesta dinero, simplemente tener ideas muy claras y saber que uno quiere, yo quiero llegar a los 95 años, en perfecto estado mental y físico, salvo que me entre un orceime, me entre algo que yo no he buscado, pero no he buscado por mí, porque si uno se muere, pues mira, pero no sabemos si uno va a morir o va a malvivir. Entonces, ¿cuál es el secreto de la salud, en mi opinión? Cuida lo que comes y cuida lo que respiras y cuida lo que bebes. Comer, respirar y beber. Beber bebidas alcohólicas, ojito, evitar humedas grasas, saturadas y hacer la comida mediterránea, que es demostrado aquí y en Pekín que es la mejor. Ejercicio, ejercicio no hace falta, ser campeón del maratón, simplemente andar todos los días, media hora, una hora, es que no tengo tiempo, levántese un cuarto de hora antes, media horita antes, tampoco hace falta tres horas andando, el gimnasio, y si no, al baile, y además, su salud mental se lo va a agradecer, y después, por supuesto, evitar el tabaco. El tabaco, en fin, es una cosa, y si yo es que no puedo dejarlo, lo sé que es muy difícil, es muy difícil para algunas personas, pero tampoco a lo mejor, es que se ha puesto en manos de profesionales que le ayuden, hay veces que hace falta ayuda, y entonces, en los centros de salud de Andalucía, tenemos magníficos profesionales, con talleres para el tabaquismo, que aquella persona, que realmente quiera dejar de fumar, seguro que lo va a conseguir. Muchas gracias, como siempre, por sus consejos, y su experiencia aquí, en Salud al Día, doctor. Si le parece, vamos a ver uno de los reportajes del programa, ¿le parece? Encantado. Pues vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!